Hola a todos, soy Mario y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un almuerzo keto para llevar muy fácil y rápido, de verdad les va a encantar. Es una ensalada de pollo, tenemos un acompañamiento súper fácil. Quédense porque les juro que este almuerzo les va a salvar la vida en más de una ocasión. Estos son los ingredientes. Una pechuga de pollo, cocinada y desmechada. Acá en Colombia no se consigue fácil pollo enlatado, pero si en su país se consigue. No es mala opción, simplemente revisen los ingredientes. Hay buenas opciones de pollo enlatado, así suene raro y nos puede sacar de apuros. Medio aguacate haz picado en cubitos. Tres cucharadas de mayonesa. Les quería mostrar esta mayonesa que voy a usar hoy. La trajimos de Japón de vacaciones. Los que siguieron nuestros blogs saben que estuvimos dos semanas en Japón y sencillamente la voy a usar porque yo no sé qué tiene la mayonesa ya, pero es espectacular. Simplemente usen la mayonesa que tengan. Yo voy a usar esta. Tres cucharadas. Una cucharadita de sriracha. Sriracha es una salsa picante muy rica. La consiguen fácil en cualquier supermercado de cadena. Sal y pimienta. Ajo en polvo. El zumo de medio limón. Y acá tenemos una taza de brócoli cocinado. Rápidamente les voy a contar yo cómo cocino el brócoli para que me quede así súper fresco, verde, cocinado, pero crocante. Y es, lo pongo en un bowl que pueda entrar al microondas. Le pongo más o menos dos dedos de agua. Para esta cantidad lo llevo dos minutos al medio, dos minutos y medio al microondas y listo. Está cocinado. Si no les gusta usar el microondas, no los juzgo, no me juzguen. Simplemente cocinen lo hervido o como ustedes prefieran. Voy a coger un bowl un poquito más grande para simplemente mezclar todos los ingredientes. Entonces voy a comenzar con el pollo seguido del aguacate. Las tres cucharadas de mayonesa. A mí me gusta que la ensalada de pollo sea bastante cremosa, igual que la ensalada de atún. Si a ustedes les gusta un poco más seca, no hay ningún problema. Pueden usar dos cucharadas. Agrego la cucharadita de sriracha. Esto es picante, entonces si ustedes no son de mucho picante, simplemente no le echen los condimentos. exprimo directamente el zumo de medio limón y revuelvo todo. Eso fue todo. Ahora sencillamente si lo fueran a empacar en un contenedor para llevar, lo único que voy a hacer es poner todo en un mismo bowl con la taza de brócoli cocinada. El brócoli últimamente me está comenzando a gustar otra vez. Yo no comía mucho, pero compré un par de cabezas de brócoli y lo he estado usando en mis almuerzos. No en todas mis comidas, pero sí día de por medio. Bueno, eso fue todo. Menos de cinco minutos, creo que fueron tres minutos y estamos listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. Miren, tenemos días de recetas complicadas, divinas, emplatadas, muy lindas y tenemos la mayoría de días de esta comida. Si ustedes tienen tres, cuatro recetas que las hacen literal en tres minutos o que las arman en tres minutos, les prometo que van a tener menos excusas para fallar en su plan de alimentación, para seguir keto, para seguir low carb, para seguir juiciosos, orientados y motivados a lograr esos objetivos que tienen. ¿Por qué tan fácil? Bueno, uno, ya les conté cómo cocinar el brócoli si quieren, si no lo pueden hacer normal, sin ningún problema. Y lo otro que yo hago es siempre tengo proteína cocinada en mi nevera. Entonces tengo par de pechugas de pollo, carne molida, carne de res, huevos, hervidos duros. Esto hace que si tengo mucha hambre, acabo de llegar a la casa, sé que en cinco minutos ya tengo algo listo. Aunque si quiero llevar algo para comer, sé que en cinco minutos lo puedo tener listo y empacado para llevar. Esto aguanta muy, muy bien en un contenedor, en un tupperware, se lo pueden comer en la oficina, en la universidad sin ningún problema. Acá les voy a dar los macros para la receta completa. Y dejo de hablar porque estoy que pruebo esto. Lo que les dije, yo le echo ciraya simplemente porque amo el picante, muy opcional. Pero la salsa picante en general es un buen condimento, tanto para keto como en general si queremos condimentar sin agregar calorías o azúcar de más. Simplemente pues miren los ingredientes, que no tenga azúcar oculto, pero la mayoría de ajíes, chiles picantes van a estar muy, muy bien para cualquier dieta keto, low carb. Nada más. Recuerda de probar, buen provecho. El brócoli de verdad queda perfecto. Intenten cocinarlo así, me cuentan cómo les va. Se me ha hecho como el descubrimiento de la vida porque sigue súper, súper verde, súper crocante, pero aún así pues se cocina obviamente y es en una fracción de tiempo. No hay excusa para decir, ay, no tuve tiempo de cocinar el brócoli. La ensalada de pollo súper cremosa. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, yo amo la mayonesa. Amo en general como las cosas cremosas y mezclar todo junto. Creo que por eso la mayoría de mis comidas son en un bowl. Si es su primera vez viéndome, bienvenidos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Me encantaría que tú en este momento hicieras parte de este canal, de esta gran familia keto que cada día crece más. Ya casi llegamos a 100 mil suscriptores. Los primeros 100k que estoy segura que simplemente vamos a hacer más y más cada vez y todo esto es gracias a ustedes, gracias a su apoyo, gracias a su amor, gracias a seguir compartiendo mis videos, entonces no paren de hacerlo. Síganme etiquetando en Instagram, es arroba Manuela Echeverry. Abajo les dejo el link. Si les gustó el video denle like y comenten abajo cuál es su almuerzo, que tienen listo en 3, 5 minutos, lo hacen y lo empacan para llevar y les ayuda a mantenerse, digamos, a seguir sus logros. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao! Música Música